Desde mediados de los 60, la industria automotriz de los Estados Unidos estaba inmersa en ampliar los estilos de auto y generar nichos de mercado nuevos. Buscaban empoderar el vehículo personal. Pero, ¿qué es el coche personal? Pues verás, imagina un ser regular, tamaño mediano o grande para los Estados Unidos, por supuesto, pero en lugar de que su carrocería tuviera cuatro puertas, solo tenía dos. Este es el vehículo personal, pero el ejecutivo que viajaba de la ciudad a los suburbios y no necesitaba cuatro puertas, pero sí un gran V8 y un coche de cinco metros de largo, por supuesto. Los modelos que tenemos ahora son coupés personales de las tres grandes de Detroit, General Motors, Ford y Chrysler. El Chevelle SS de dos puertas de 1964 contaba con un V8 con dos potencias disponibles, 250 o 300 caballos. La denominación SS o Supersport ha estado presente en la línea General Motors en varias de sus marcas, pero identifica a los modelos como los más veloces de la línea. El que vemos ahora tiene una decoración en azul cielo mate con las identificaciones de Urban Outlaw, que inmediatamente nos recuerdan a Magnus Walker, que ha colaborado con Hot Wheels en varios modelos. Lo interesante de este es que muestra una modificación bastante popular en los autos americanos. Le agrega un supercargador tan grande que es necesario hacerle espacio fuera del vano motor, cortando un pedazo del cofre. ¿Visibilidad? Pues el parabrisas es transparente, no sé qué más quieres, pero pocas cosas superan lo agresivo de ese cofre. La versión del coche personal de Ford en tamaño grande era el Galaxy de en dos puertas, como este de 1965. Lo verdaderamente atractivo de estos autos era el exceso que dejaban ver por todos lados. ¿De verdad necesitas un coche tan largo con solo dos puertas? Para los americanos la respuesta es sí, y mejor si siempre va acompañado con un gran V8, como los que estos Ford podían utilizar, que iban desde los 4.3 hasta los 7 litros de desplazamiento. De nuevo, haciéndolos ideales para las modificaciones por su gigante escobano motor, que permite trabajar en ellos y agregar los accesorios necesarios. Algo interesante de este modelo en específico es que retoma una decoración que es típica de los autos americanos modificados, las flamas por todos lados. En este caso, en una bonita combinación de verdes, sobre todo el cromo de la carrocería. Pero como dijimos hace rato, falta el tercero de Detroit, Chrysler, que con la marca Dodge presenta el Dart, que de nuevo es la versión dos puertas del mediano de Dodge. Interesante por supuesto el uso de varios V8s con desplazamientos desde los 4.5 hasta los 7.2 litros. Aunque realmente este casting no lo dice, se parece mucho a la versión llamada Hemi Dart, que contaba con un V8 de 7 litros, de los que solo se hicieron 80 con el objetivo de demoler las pistas del cuarto de mil. Reducían el peso al tener cofres salpicaderas delanteras hechas de fibra de vidrio, solo dos asientos y omitía accesorios como la consola central, radio, alfombra interior y hasta los espejos laterales. Una versión increíble que nos deja ver que la idea del Dodge Charger Demon moderno no es nueva. Y hablando del Charger, aunque no nace con la idea del vehículo personal, sí es una nueva opción de un coupé de dos puertas a la americana. Salió para competir en ventas directamente contra los Pony Cars, el Mustang principalmente, pero no en concepto, ya que era más grande y lujoso. El gran motor Hemi era el pretexto para venderlo. La versión RT como la del modelo incluía el V8 de 7.2 litros. Uno como estos fue el que se hizo famoso en la persecución de la película Bullitt de Stephen McQueen. De nuevo, fácil de modificar y de añadir potencia con accesorios como el supercargador, que destaca por lo alto que llega. Otro detalle importante de los autos americanos que se especializaban en carreras de cuarto de milla son las llantas traseras mucho más grandes y anchas para favorecer el agarre en las salidas. Detalle presente en este Charger y en el Dart anterior. Todos estos Hot Wheels son básicos, pero con buen detalle y todos menos el Ford coinciden en el azul de distintos tonos para su carrocería. El vehículo personal americano siempre será gasolina para los sueños de los entusiastas, por la potencia en exceso que pueden desarrollar y el estilo que derrochan, difícil de igualar con autos modernos. Mi favorito, el Chevelle. ¿El tuyo? Tomo este momento para decirle gracias a todos nuestros suscriptores. Déjanos en los comentarios qué otro auto te gustaría ver en el canal. Nos vemos en la próxima historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!